Y ahora quiero dar la cordial bienvenida a mis siguientes entrevistados. Estoy con Tim Hegwood y su esposa Linda Hedwig, que obviamente ellos nos van a hablar sobre un libro que han presentado El Te Entiende desde Orlando, Florida. Y obviamente Tim solo creo que habla inglés, así que vamos a estar con su esposa que nos va a poder traducir. Un abrazo, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Silvia. Qué honor y qué gusto estar aquí hoy compartiendo de lo que Dios nos ha dado para compartir. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Es un placer tenerlos. Este programa va por radio, por televisión, a Bolivia y el mundo. Así que, bueno, hablemos un poquito. Tim, hablemos de ti y sé que eres presidente y cofundador también de TLH Ministries Incorporated. Desde niño, Tim ha enseñado la palabra de Dios a sus amigos, lo han apodado El Predicador. Y ahí hago una pausa porque quiero saber cómo un niño ha tenido que ser apodado El Predicador y tener que tener esto durante el transcurso de su vida. Primero que nada, Silvia, gracias por tenernos aquí hoy. Es un honor para mí estar aquí con usted y con la gente tan linda de Bolivia. Cuando somos niños, recibimos un sobrenombre. Y tuve el privilegio de nacer en un hogar de padres cristianos. Y fui a la iglesia con ellos. Y mis padres me bendijeron porque me permitieron ir a otras iglesias. How did it feel to be nicknamed? So, it brought pleasure to me, but it also brought like a discord to me. Trajo placer crecer en ese hogar cristiano, pero también me trajo un poco de molestia. Porque no tardó mucho antes de que me comenzaran a decir que las cosas eran diferentes para mí porque yo nacía en un hogar cristiano, un hogar bueno, pero ellos no tenían ese ambiente bueno. Era bonito que yo conocí al Señor bien joven. Pero también fui criticado por ser cristiano. So, I quickly learned both sides of that coin. Rápidamente pude aprender los dos lados de la moneda. So, it was both pleasurable and difficult. Era de placer, pero también era un poco dificultoso. No, de seguro que sí. No, no es fácil el tener esa carga porque ese nombre del predicador es como una carga que uno tiene que llevar. Hablemos un poquito cómo ahora, Tim, te has desarrollado en el ámbito profesional. Cómo es que ahora también has decidido empezar a escribir libros, que para mí es algo súper interesante. Bueno, Silvia, ha sido un proceso muy largo. Ha sido un proceso largo. El libro comenzó para mí casi 30 años atrás. El libro comenzó aproximadamente 30 años atrás. Y fue a través de una experiencia personal. Y nunca pensé sobre escribir un libro. Fue a través de una experiencia personal porque yo no pensaba escribir un libro. So, if you read on the book and some materials that I have, you'll discover that I didn't read and write very well when I was in school. Está pautado en el libro que yo no podía escribir ni leer. Antes de, cuando me gradué de escuela superior, leía a un nivel de segundo grado. And so, even though I understood the Word of God and I had this name, Preacher Man, I learned through people speaking to me, but I was unable to read and write myself. Aprendí a través de gente que me hablaban, pero no a través de la lectura. So, when I graduated from high school, I only read and wrote on a second grade level. Sí, cuando me gradué de escuela superior, leía al nivel de un niño de segundo grado. But when I was going to college, this experience happened to me where my friends, I had friends in college. Cuando fui a la universidad, tenía un grupo de amigos. And through some difficulty at school, there was a problem. Y a través de unas dificultades en la universidad, hubo un problema. And when the problem came, all of my friends left. Cuando vino el problema, todos mis amigos se fueron. You know, kind of to each his own, right? Cada cual para su lugar. And this made me very sad, and it also made me very angry. Me hizo sentir muy triste y también enojado. And I was sad because my friends left me. These were my friends. Estaba enojado porque mis amistades se fueron. And I was mad because, you know, Lord, how could you let this happen to me? Y estaba enojado porque le decía al Señor, ¿cómo permites que me suceda esto? And so the title of the book is, He Understands You. El libro de, el título del libro es, El Te Entiende. But it actually started out as, You don't understand me. Pero comenzó de una frase, Tú no me entiendes. And many people say, Lord, you're up there, and it's perfect up there. Y muchas veces decimos, Señor, Tú estás allá en el cielo, y es perfecto allá. But down here where I am, it's not perfect at all. Pero aquí donde yo estoy no es perfecto. I mean, look at the way my friends treated me. Mira de la forma que me han tratado mis amistades. So you don't understand. Tú no entiendes. And Jesus explained to me. Jesús me explicó. I do understand. Que sí, Él me entendía. And He reminded me of a story in the Bible where He says, all of His disciples, His brotherhood. Y Él me recordó una historia en la Biblia cuando todos sus discípulos, sus hermanos. At the most difficult time in His life where trouble was coming. En el momento más difícil de su vida cuando venía el problema. He said, you're all going to leave me alone. Ya Él le había dicho, me van a dejar. And they did. He went to the cross by Himself. Y así fue. Ellos lo dejaron. Él fue a la cruz solo. So what was, Silvia, what was so beautiful, really, the understanding? Lo que fue más bonito en entender. Is that He was telling me, not only do I understand. Que Él me decía, no solamente yo te entiendo. I have been through exactly what you're going through. Yo he pasado por las cosas que tú específicamente has pasado. So God Almighty, Jesus Christ, did not stay in heaven. Dios Todopoderoso no se quedó en el cielo. He was really, literally demoted to earth. Él se redujo a la tierra. And He took on a bodily form like me and you. Y se creó un cuerpo. And He walked the criticisms of this world, the racism of this world, the hunger. Y Él anduvo y experimentó el racismo de este mundo, el hambre de este mundo, los problemas de este mundo. So after 30 years. Luego de 30 años. Yo estaba limpiando mi oficina y Linda estaba súper contenta por eso. Y encontré las notas que yo había hecho de lo que el Señor me había compartido. But Silvia, something just, it grabbed my heart like it was different. Silvia, pero algo apretó mi corazón. Era diferente. Y pensé que iba a utilizar esas notas para estudiar, enseñar como en una célula o en un grupo de hogar. Y en dos semanas ya había escrito 60 situaciones que Jesús había pasado aquí en la tierra. Y hasta ese momento yo decía, tremendo, hay aquí un material como para un año completo. But writing a book was not even in my mind. Pero escribir un libro específicamente no estaba en mi mente. Because even though I went to college and I've had a great professional career and I've written many things. Y aunque sí, superé lo de la lectura y terminé mi universidad y en lo profesional, en el ámbito profesional muy exitoso, la escritura no era lo que tenía en mente. I still didn't believe in my mind I'm an author of a book. No pensaba, yo soy un autor de un libro. Right, because I'm the guy that read and wrote on a second grade level in high school. You're not supposed to write a book. Porque si miro, yo era un chico que no leía ni escribía bien cuando me gradué de escuela superior y ahora ser un autor. And it's really people, Linda, and people that we minister with. Ha sido gente como Linda, gente con las cuales hemos ministrado. I heard this phrase over and over again. Que escuchaba la frase venir de ellos. You need to write about that. You need to write about that. Necesitas escribir. Necesitas escribir. And so I said, okay, Lord, you've taught me all these other things. You taught me how to read and write. You taught me how to work in college. You taught me how to have a professional career. Y le dije al señor, okay, señor, tú fuiste quien me enseñaste a escribir, a leer. Tú fuiste quien me permitiste terminar la universidad. Me prosperaste en el ámbito profesional. You taught me your word at a very young age and made me a teacher at 19 years old. Me enseñaste tu palabra a bien temprana edad y me hiciste ser maestro a estudiantes a los 19 años de edad. Wow. Help me to write. Ayúdame a escribir. And this devotional journal, he understands you, was born. Y este devocional, él te entiende, así nació. Wow, what a journey. Qué viaje, qué bárbaro. Todo lo que nos has contado. Pero permítenos hacer una pausa. Luego quiero ya conversar un poquito más para que ya redondemos esto. Es donde la gente puede encontrar el libro. Por qué decidirlo también hacer en español, aunque me imagino por qué. Pero esto lo vamos a conversar en un instante. Vámonos a la pausa, por favor. Ya volvemos. Bueno, ¿qué tal? Regresamos. Gracias por unirte nuevamente a nuestra sintonía. Hoy estamos conectados hasta Orlando, Florida, para conversar con Tim y Linda Heckwood. Tim especialmente es el autor de un libro, el que estamos hablando hoy día, que se llama Él te entiende. Pero no es solamente el hecho de que alguien haya escrito un libro, que ya es un gran paso, sino además todo lo que él nos comentaba en la primera parte, toda la dificultad que él ha tenido para aprender a leer, para poder incluso aprender a escribir bien. Y en todo ese tiempo, yo solamente quiero mencionarles que aparte de escribir un libro, él ha estado enseñando en algunas corporaciones a nivel mundial, una de las más grandes. Por ejemplo, ha estado en Microsoft, en Dell Computers, ha estado enseñando en Pratt & Whitney y en muchos en Procter & Gamble. Bueno, bárbaro. Quiero saber cómo lo ha hecho. Solamente confiando en Dios, me imagino que sí. Hablemos acerca del libro y ya sabemos que es un devocional tremendo que ha estado inspirado en todo este tu tiempo. Pero me gusta mucho el título. Me cautiva porque es cierto, pasamos dificultades, pasamos problemas y muchos sabemos y decimos vaya, yo no sé cómo Dios me va a sacar en esto si jamás ha estado en mis zapatos. No me entiende, no sabe por lo que estoy pasando. ¿Cómo llegas a esta frase? Él te entiende. ¿Cómo realmente podemos saber que Él nos entiende? Una tremenda pregunta. Gracias por hacerla. Porque puedo incluir a Linda. Linda es mi tesoro. Mucha gente no conoce el trasfondo de nuestra historia, pero somos sobrevivientes de cáncer. Para cortar una historia larga, corta. Linda fue diagnosticada con un cáncer terminal ocho años atrás. Y el doctor me dijo esta frase luego de la cirugía. Me miró a los ojos y me dijo, Vamos a hacer todo lo posible por salvarla. Y en ese momento yo sabía que estaba perdiendo mi tesoro. Y estuve distraído. Y no sabía qué hacer. Y necesitaba alguien que entendiera por lo que yo estaba pasando. Y a través de un proceso de muchas lágrimas, de dolor. Llegué a un lugar fuera de las puertas del hospital. Donde Jesús se encontró conmigo. Y Silvia, no te puedo decir que lo vi físicamente. Pero fue tan real para mí que él estaba ahí, Y Jesús me recordó que Lázaro murió. So he understands what it is to love someone deeply. Él entiende lo que es amar a alguien profundamente. And to watch that person face death. Y ver que esa persona está enfrente a la muerte. Y en ese momento, Jesús se convirtió en ese amigo que entendía por lo que yo estaba pasando. Y en ese momento, Él me enseñó algo tan valioso. Él me dijo que yo estaba perdiendo a Linda. Porque para mí ella es temporera. Cuando ella muriera, ya terminaba ahí. Y Él me enseñó a tomar a Linda como mi tesoro. Y colocarla en el cielo, en el Padre. Y Él me dijo, Ahora ella nunca morirá. Ahora nadie se la robará. Y Él me dijo, Tim, tú vas a comenzar a disfrutar a tu esposa por siempre, comenzando desde el día de hoy. Yo no vine a removerla. Yo vine a dártela. Y en ese momento, Él fue mi amigo. Y por su relación con Lázaro, sabía que Él entendía lo que estaba pasando. En ese momento, Él se convirtió en mi amigo. Y como me enseñó la situación que tuvo con Lázaro, que Él entendía exactamente por lo que Él pasó, a Él yo me conforté. So, Silvia, on the flip side of that, I had many well-meaning friends and family members. En el otro lado de eso, Silvia, tengo muchas amistades. That they called me and they were trying to appease me. It's going to be okay. And if she dies, she's going to be at a better place. Que me llamaban y me daban aliento. Y me decían, si ella muere, va a estar en un mejor lugar. And I didn't need any of that. What I was going through was horrible. Yo no necesitaba nada de eso, por lo que yo estaba pasando era horrible. I didn't want to go through what I was going through. Yo no quería pasar por eso. And they were saying those things because they loved me, but they didn't understand. Ellos me decían esas cosas porque me amaban, pero no entendían. And because they didn't understand, they weren't really helping me. They were making me really more angry. Y porque me amaban, estaban tratando de ayudarme, pero al contrario, me estaban enojando. And more frustrated. Y me estaban frustrando. But Jesus brought me peace because he understood what I was walking through because he walked through it himself. Pero Jesús me dio paz porque él pasó por lo que yo estaba atravesando y porque él lo pasó, él lo experimentó en medio paz. Y él lo atravesó no solamente como Dios, sino como un humano, como yo. So he understands you. Y él te entiende. And people are renaming the book. He understands us and he understands me. It's personal. Y mucha gente lo está cambiando el nombre diciendo, él me entiende a mí porque lo están haciendo personal. Qué lindo, qué lindo y qué bueno que lo hayas hecho, qué bueno que lo hayas escrito, qué bueno que lo compartas, porque es realmente distinto ponerlo a Dios en ese plano de ser humano, en ese plano de que, ok, pasó por lo mismo. Entonces puede realmente entenderlo, porque cuando a veces lo ponemos en ese plano de Dios, lo vemos a veces tan lejano, tan distante a nuestros sentimientos, que es difícil realmente poderlo tener así. Quiero agradecerles por su tiempo. De verdad ha sido muy lindo poder contar con ustedes. Yo quiero que puedan darme datos donde puede la gente encontrar. Me imagino en plataformas digitales el libro, tanto en inglés como en español. Silvia, you can go on to my website, timhegwood.com. Pueden accesar mi página web, timhegwood.com. And there you can read about the author and the background materials of the book. Ahí pueden leer sobre el autor y el material sobre el libro. And there are direct links to actually buy the book online online on amazon.com or barnesandnoble.com. También hay enlaces directos para accesar o obtener el libro a través de amazon.com o barnesandnobles.com. So for my website, there are direct links, or you can go on Amazon or Barnes & Noble and search for Tim Hegwood. Pueden ir directamente a mi página y ahí tener los enlaces que van directo o hacer una búsqueda en amazon.com por timhegwood, el te entiende. And then social media is Instagram and Facebook. En las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. And even LinkedIn for my business friends. Y para aquellos amigos en el ámbito profesional, también en LinkedIn. Qué lindo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Un gusto, un placer haberlos conocido. Sigan adelante. Los animamos a no decaer. Que de verdad hay mucho por hacer. Dios los bendiga. Gracias. Un abrazo grande. Amén. Muchas gracias. Chao. Bye bye. Bueno, ahí hemos estado con Tim Hegwood y su esposa linda. Qué bárbaro el testimonio. Creo que da para muchísimo más. Pero bueno, estas son las noticias que queríamos compartir con ustedes. Creo que muchos salimos confortados y salimos con esperanza de este tipo de testimonios.